En un puesto de control, soldados de la 5ª Brigada de la 2ª División del Ejército incautaron en la vía Ocaña Huachica 100 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un camión con destino a la costa Caribe. Mediante labores de inteligencia, los uniformados interceptaron el vehículo a la altura de la vereda Santa Inés, dando captura al conductor tras hallar en su interior 90 envolturas con cinta transparente que contenían el alucinógeno, avaluado en 500 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, la droga habría salido de la región del Catatumbo, norte de Santander, camino a la costa para finalmente ser enviada al exterior. Con este resultado, se afecta significativamente el subsistema de finanzas del Frente de Guerra Nororiental del Grupo Armado Organizado ELN y el GAO Residual 33, quienes estarían trabajando mancomunadamente en el procesamiento, distribución y venta de estas sustancias desde esta región del país, informaron fuentes militares. Fue detenido un vehículo que en su interior tenía 90 pacas, de lo que al parecer es, según las pruebas técnicas, floridato de cocaína, dando una totalidad de 100 kilos. Con esto se afectan las finanzas del Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente del GAO Residual 33, que vienen trabajando mancomunadamente en la producción de toda la cadena del narcotráfico. Esta importante operación se afecta en las finanzas del GAO ELN y del GAO Residual 33, teniendo en cuenta que esta floridato de cocaína ha estado valorada aproximadamente en 500 millones de pesos. Este material, el vehículo y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente en Aguachica, Cesar. El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Quinta Brigada del Ejército Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra la cadena del narcotráfico y demás factores de inestabilidad que atentan contra la tranquilidad de la población. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.